Hola, yo soy Guzzi y estas son mis respuestas a la gente que pregunta por mí en Google. Porque mi mamá me puso así desde muy niño, me decía de cariño Guzzi Guzzi. Se fue creciendo con mis hermanos, mi papá, mi familia entera, luego mis amigos del colegio, del barrio. Bueno, el Festival de la Leyenda, sin duda alguna, es uno de los lugares y de los eventos favoritos míos, Valledupar, uno de los lugares donde todos los años voy a nutrirme de esta fuente más pura que es el vallenato. Yo creo que viajar, hay gente que ha venido de México a un concierto en Tunja, en Aguinaldo Boyacense. Eh, once. No, mentira, me considero un buen bailarín, no sabría qué número ponerme, que lo pongan las chicas. Sí. Tú tienes razón. Lo más feo, el ventajismo. Y lo más lindo, yo creo que es su alegría, felicidad. Sí, sí, me gusta mucho el mar, me meto al mar cada vez que voy, pero menos mal hoy en día ya advierten y se sabe dónde están, pero le tendría, o sea, porque yo creo que cualquier ser humano le tiene pavor a los tiburones. Me gusta verlos en los acuarios y ya, y en televisión. Carlos Vives, bueno, agradecimiento total al patrón, al que me ha dado tanto también, al que me ha enseñado tanto, directa e indirectamente. Este hermanito de la música también, quien me hizo conectarme aún más con el vallenato también en su época, con quien compartí esta canción, Tú tienes razón, que es muy importante en mi repertorio. Gusti y Lita, mi esposa, mi conexión, mi amor, mi inspiración, la que me ha dado la felicidad de tener hoy en día una hija y otra que está por nacer, y bueno, mi compañera de viaje. Todavía la sigo buscando, estoy en esa conexión con ella, ahorita Indira me ha traído nuevamente ese aire del vallenato a mi mundo. A ti no te da dolor, a ti, a ti no te da dolor, mi vida, de verme así como vivo, solito y sin un cariño, hambriento de amor. Bueno, no sé, a mí me gusta mucho imitar a la gente que está a mi alrededor, más que figuras públicas. Pero a la gente le gusta la de Homero y esas cosas, ¿no? Me da un poco de vergüenza, la verdad. Mi arma de seducción, pues por supuesto una guitarra, yo creo que es la principal y poder hablar y conversar, yo creo que me gusta mucho conversar y hablar de la vida. No, es la felicidad más grande que hay, no hay nada comparado a eso, está por nacer mi segunda hija y estoy loco ya que llegue ese día, porque es una fibra del corazón que no sabía que existía. Mi conexión con Venezuela va a estar eternamente, yo nací allá, a mis cuatro años me vine a vivir aquí a Colombia, mis padres son colombianos. ¿Qué tal mi gente? Yo soy Guzi, aquí estoy respondiendo a lo que ustedes me preguntaron y nos vemos pronto, ojalá les guste. ¡Gracias!